¿Lo sabías? El Beto Alonso es uno de los máximos emblemas de River Play. Por eso Jorge Brito, presidente del club, y Matías Patañán, vicepresidente del mismo, lo nombraron como embajador deportivo de la institución. Así como a fines del 2013 Amadeo Carrizo fue nombrado presidente honorario del club, ahora el Beto Alonso, otra leyenda de River Play, tiene su respectivo homenaje. ¿A vos qué te parece este halago que hizo la institución al último 10?